¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, un éxito, mucho trabajo todo el año, felices vacaciones, felices fiestas y nos vemos el año próximo. ¡No la vemos más! ¿Qué hacemos hoy? Vamos ahí, festejamos, ¿no? Obvio. Nota más alta, vamos a tu casa. ¿Hacemos tiza? Y sí, saco diez. ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Un poquito más? ¿Tocaste lo que yo no? Sí, bueno, pero igual se me complicó, querida. Ah, por favor. Che, ¿y si vamos a comprar ahora? ¿Eso, vamos ahora? Tengo el auto. ¿Sagura? Pero tu viejo va a tardar igual en venir. Vamos al supermercado. Te traigo de nuevo en el auto igual. No, la otra vez te quedaste como 40 minutos. No, va a venir. Pero si esta por venir, ya esta llegando. En 40 minutos vamos, lo hacemos todos. Menos, 40 minutos es menos lo que va a tardar el papá de ella igual. Ya sabes que no va a venir. Va a venir. Si me dijo. Vamos nosotros. A las 10 en tu casa. Listo, vamos. Chau, chau. ¡Ay, no! Chau, chau, chau. ¡Y en tu casa! ¡Ah, amigos! ¡Ay, estas van! No, 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 no. Al final estudio, ¿me esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para nada? Si siempre... Siempre... Nada. Me tenía que ir a buscar nomás. Bueno, la profesión de él es bombero. Si lo sabré yo que mi marido era bombero, mi vida... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tiene? Basta, nena. Es la profesión de tu padre. Tendrías que estar orgullosa de él. No me importa, no me siento orgullosa. Lo único que tenía que hacer era irme a buscar. Mamá, te dije que no te metieras en esto. Esto lo resuelvo yo sola con él. No te metas más, ¿ok? No me meto más. Tenés razón. Tanto te costaba ir a buscarla. Era un minuto de tu tiempo. Relajá. Relajá un poquito. Tuve un día difícil. ¿Sí? Tuve un día difícil. Es la nena, no yo. Bueno, lo siento. No pude. Lo único que te puedo decir es que todo es más importante que nosotros. Relajá, ¿sí? Relajá. Ya va a pasar. ¡Lara! ¡Abrime, por favor! ¡Lara, abrime! ¡Basta, papá! Tenías que ir a buscarme, mamá. Relajá. ¿Todos bien? Sí, todos bien. ¿Sí? Bueno, tranquilos cuando lleguemos, ¿eh? Tenemos que dar tranquilidad y hacer nuestro mejor trabajo. Esa es la idea. Bueno, cuidado, acá vamos a hacer un salto. Vamos a poner aquí por aquí o no, y vamos a hacer un salto, ¿sí? Y después de que de un lado mío, los consejos van a necesitar alguna colaboración. ¿Está? La situación 83. Bueno, ok. Procedí a ventilar y salir del lugar. Ok, te espero fuera. ¿Listo, muchachos? Vamos. ¿Listo? Buen trabajo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sabes cuánto hace que saqué estos pasajes para Buenos Aires? Fue cuando me prometiste que íbamos a pasar Navidad juntos ahí. Chao, querido. Solé. Prinaria. Chao. Hija. Prinaria, te llamo. Chao, chao. Besos. Chao, chao. 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 Bueno, ahí lo tenemos. Vamos estirando, se pone un equipo autónomo. Preparamos la línea de ataque y vemos cómo va evolucionando el tema. ¿Comprendido? Comprendido. Ok. 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 Lo único que te puedo decir es que todo es más importante que nosotros. Todo es más importante que nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy bien, ¿eh? Señor, los mejores deseos Que la pasen lindo Que sea bien ¡Feliz Navidad! Nosotros acá... Telefón Sí, sí, tres nueve ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola Hola, negro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quería saber cómo estabas Bien Acá estoy Y decirte que las tres Vamos a brindar por vos Claro que sí ¡Feliz Navidad! Un beso ¡Feliz Navidad! Besitos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amén. Amén. Amén.